La soledad 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 Fue tan distinto nuestro amor, que no recordar que todo, como te permito, que era mi error, volvente a ver, para llevar a donde disto sabe el corazón, yo al fin, vamos a volver, con las pasas que quita sol, ese muerto sube, y ahora que te voy a morir, Fue tan distinto nuestro amor, que es lo que nos tocó, el ángel, que no se quita el amor, que nos tocó, que nos tocó, que nos tocó, restante el amor, que nos tocó, que nos tocan, que nos tocó, que nos tocó, lo que nos tocó, y ahora que nos tocó. y no recuerdo el idioma.